¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Hoy 14 de febrero Dicen que es el día del amor y de la amistad Pero yo creo que De la amistad no tiene nada Hoy dos tipos de Personas celebran el 14 De febrero Los que quieren tener novia y los que tienen Novia, regularmente esta Fecha para los que son casados O no están conquistando a nadie Nos vale pura Este, bueno, la monjita Eh Los que están tratando De conseguir novia hacen cosas Impresionantes Pueden hacer todo tipo de cuestiones Para intentar que esa Muchacha lo voltee a ver Y hoy es un día donde se alocan Totalmente por el asunto De que el universo Los lleva a eso Es una fecha comercial donde lo que Quieren es que tu gastes tu billete Una flor te puede salir hasta en 100 pesos Una simple flor Pero bueno En el mundo de los videojuegos Jóvenes El mejor regalo que le puedes dar A tu damita Pues son dos cosas Que a lo mejor te van a costar Una lanita La primera es un control Vamos a ser sinceros Los controles de De playstation 4 Es box En nintendo O donde quieras O hasta el atari Se dañan muy fácil De tanto que aplastamos Ya están todos dañados Si tu regalas un control Uff Uff Diría Francisco Navarro Eso no quiere decir Que una mujer vaya a tener corazón Y ahorita les cuento la historia Otra cuestión que le pueden regalar A su reinita Claro Vamos a poner un paréntesis importante Sobre esto Jóvenes Tengan cuidado Que sea su novia No vayas a cometer la burrada De algunas personas que conozco Se acuerdan del brasileño Que decía KKK No bueno Pues no voy a decir más No vayan a regalar cosas A personas que no sean su novia No vayan a regalar cosas A personas Que no sean su novia Imagínate este vato Va caminando a la tienda de videojuegos Y dice Me das por favor el Resil de nuevo ¿Cuánto? 1200 Ay ¿Cuánto vale el control? Pues otros 1200 Ay ¿Y cuánto vale Tom Ray Y otros 1200? Ah, ya son 3,600 Son los juegos que le gustan a las mujeres Tom Brady Resident Evil Y un control rosita Ah, edición especial, 1,500 Te gastas los 3,700 Porque piensas que con eso vas a conquistar a tu reinita Bueno, a la que quieres que sea tu novia Vas, le regalas todo eso Y ella se emociona Brinca de gusto Y tú dices, ay, mi Ari Gaming Te emocionas Impresionante, dices, ya la hice Y de pronto viene un vato que le da una flor La abraza y la besa y se la lleva Con tus regalos, claro Gracias, amigo, te grita Por eso, a la amiga Se le regala amistad Amistad, con A Ten cuidado Es como les decía El 14 de febrero solamente es para aquel que quiere conquistar a una novia Y también para el que la tiene Para los dramáticos Porque el que no tiene y el que es casado Pues ya le vale camote El casado en este momento está sentado en su sillón abierto A gusto Jugando PlayStation Ya es casada Y a lo mejor encarga una pizza Y le dice a un vecino A alguien que traiga un ramo de flores de la tienda Porque se lo va a dar ahí en la noche Pero es todo No batalla Pero el que tiene El que es de novio Lo primero que tiene es inseguridad Dice, yo la voy a perder Tengo que regalarle un carro del año Un iPhone O sea, tienen tanto miedo de perderla Que se vuelven locos O no se diga que la quiere conquistar Como te había dicho la plática Pero bueno jóvenes Tengan mucho cuidado Porque hay pruebas científicas De que en noviembre está cañón Si naciste en noviembre Es porque tus papás Se las vieron bien canijas Recuerden Todo lo que suceda en febrero En noviembre va a pasar Es que hoy no cometan errores Que sea una fecha bonita Con un recuerdo hermoso Pero no hagan burradas No vas a querer estar con todo el frío Allá en el hospital Y aparte que venga un engendro nuevo a este mundo Mejor las cosas con calma Y así en verano Con calorcito y aire acondicionado Todo sale más fluido O sea, no encargues Ni se te ocurra Esas pruebas de amor No son muy buenas Tengan cuidado Porque si no Van a tener Que estar en el hospital A muy bajas temperaturas En noviembre Tengan cuidado Y tú Vas a tener que vender Tu PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch Más o menos El costo del nacimiento De una criatura nueva En este mundo Exila entre los 100 mil pesos 10 mil dólares Ya sabrás lo que es eso Había una vez Jóvenes Una pareja recién casada Estaban muy felices Los dos Por recién casados Tú sabes de lo que se trata Ser recién casado Bueno Yo no Pero a lo mejor tú sí O te lo imaginas Estaban bien contentos Los dos De estar En este universo Los dos eran gaming Ella se creía profesional Y pues como todos los hombres También Aunque nunca le dan a nada El vato estaba feliz Jugando su juego favorito Aspect Porque es lo de ahorita Porque ya al otro Ya lo estronaron Aunque no dudo Que se vaya a enojar Por ahí uno más que otro Y pongan en los comentarios No Fortnite nunca va a morir Pero bueno Aspect Ahora Es el rey El vato estaba jugando Aspect Bien contento Con sus dos camaradas Porque Aspect Pues no más es de tres Cuando la morra Se la acerca Y le dice Tenemos que hablar Tú sabes que cuando una mujer Dice tenemos que hablar Es porque es serio Es peligroso Y tienes que irte corriendo de ahí Pero Así pasa El vato pues Dijo pues adelante Échale Él sabía que ella Era gaming El gaming Y pues no había problema Tú sabes Una mujer gaming Como que Está como un paso adelante De las demás Y estaba feliz jugando El vato Cuando la morra le dice Pues deja de jugar Tenemos que hablar Cuando La muchacha le dice Que tenían que hablar Ahora si el vato Se puso acá Como que está pasando Señor García Que está sucediendo aquí La muchacha le dijo Yo creo que es el momento De dar un paso Hacia adelante En nuestra vida El vato ya sabes Como somos los hombres El vato se para Y da un paso adelante Y se empieza a reír Ahí está Ya di un paso adelante Me voy a jugar ya Y pues ya sabes Cómo son las mujeres Con esas miradas Que te tiran Así como No se les mueve nada Es como Una mujer de plástico Así Tú sabes que en ese momento Todo ya cambió Galaxias explotaron Universo Se hicieron Se colusionaron Y big bang Millones de big bang En la cabeza de una mujer El vato pues ya Pues ya le daba miedo Pero no entendía nada Porque nosotros la verdad No entendemos nada De lo que sucede Ellas tienen un universo Impresionante Nosotros Tenemos un universo Chiquitito Y entonces Él ya puso Como más atención Pero no dejaba de jugar Ya sabes Cómo jugamos Cuando nos hablan Nos hacemos así Como que te escuchamos Pero no te escuchamos Hasta que ella se para Enfrente de la pantalla Y le dice Pues que tenemos que hablar Que no entiendes El vato pues dime Pues platícame Creo que es el momento De madurar Ah no bueno Cuando una mujer Usa la palabra madurar Ah no 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 Es que las mujeres Tienen esas ideas De que Hay que crecer Y que Los Maduran las frutas Dirían por ahí No pero bueno La muchacha le dijo Tenemos que madurar Y él dijo Ok Está bien Porque nosotros somos así Somos sencillitos O sea si te dicen una cosa Tú dices ok Va Cómo resuelve las cosas Dices ok Va Pero el vato no entendía Lo que se le venía Y le habló a su mamá Pa' qué batalla La mamá todos saben Si no la mamá todos saben Hey ma Acá La panchita esta Me dice que Que pues debo madurar Y la mamá se ríe Porque pues las mamás Tienen más experiencia Ya pasaron por todo Y lo primero que le contesta Ja ja Cómo eres parejo Tu papá nunca maduró Dile que se vaya aguantando Y que eso nunca va a pasar Y él se ríe Ja 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 Pero no entendió el chiste Ni lo supo y tú tampoco Es más ni yo Y creo que ellas nomás Ellas sí lo entendieron Pero nosotros no De hecho yo todavía no entiendo Pero bueno El vato le dijo Ok Maduremos Y bueno La muchacha le dice No pues lo primero Que tienes que hacer Es vender tus videojuegos Ah no bueno Allá se puso grave No Dice no Tienes que vender tus videojuegos Tienes que cambiar de amigos Por unos reales Ja ja Es que no falta No falta el payaso O el chistoso Que dice que El Facebook O los videojuegos No son reales Ay Sal para afuera A tener una vida real Ah no bueno Yo No soy real Tú No eres real Ah no bueno Todo se vuelve una crisis existencial Pues de donde son Acaso son de Marte Hay muchos Hay muchos Sobre todo los que tienen Entre 60 y 80 años Que pues no conocen Este tipo de mundo digital O platicar con las personas Que creen Que las personas Que interactúan En los diferentes medios Electrónicos Son votos de mentiras Yo soy un bot Cada que hablo contigo Soy un robot Hola ¿Cómo estás? Yo me llamo Luis No soy real Soy un bot Pero bueno Respetemos esa forma de pensar La cuestión Es que ella le dijo Que tenía que vender Absolutamente todo Olvidarse del universo De los videojuegos Y también Tenía que dejar Todas sus redes sociales No falta ¿No? No faltan A los aparejitas No pues Yo creo que debemos evolucionar Y debemos de dejar Todo eso Ah no bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren manipular la vida Y si pasa Yo conozco Algunos Que dejaron todo Dejaron todo Pero no voy a decir nombres Y tampoco está viendo Los videos La cuestión Que el vato Se quedó así ¿Con qué? Se asustó Y todavía La muchacha En su idea De crecer En el universo Y que los platillos Voladores Se la llevaran Traía un libro Hoy Nuestro universo Va a cambiar Es de vital importancia Que nosotros Maduremos Como pareja Para el futuro De nuestra relación Por eso En este momento Nos vamos a volver Lectores Y vamos a leer Cuántos libros Salgan En las bibliotecas Porque en las librerías Cobran Se quedó Ah no bueno Se quedó él Bueno yo me acuerdo Que la última que leí Fue Fue la universidad Dijo el vato Aquellos librotes grandes Que no se ni los entendía Pero mi amigo Me pasó el examen Y me gradué Ah no bueno Ahora que hago Ahora que hago Para salir de esta Y un hombre Siempre es inteligente Y maneja El ok Asustado Con miedo Con temblado De las piernas Le pone like Y le dice a ella Va Lo que tú digas Porque tú Si no la quieres Pues la dejas Dice Ok Y se marchó Y te vas Y te vas Y se fue Se fue Pero pues si la quieres Pues tienes que seguirle El rollo A la locura Pero Cada que te pase eso Tienes que marcar 01800 Francisco Navarro Es lo que hizo el vato Le dijo ¡Ay! ¿Qué pasó? Me cayó mala comida Tengo que ir al baño Ya vas a empezar Con tus panchos Es lo que dijo ella Porque ellas Hasta cuando tienes Un problema gastrostestinal Fuerte De todos modos Son panchos Ellas No perdonan nada A ellas Vas al baño Corriendo Pues Yo no Pero hay gente Que se mete al baño Con el celular Si supieras Todas las bacterias Ah no Bueno Y luego está La comida Ah que gente Pero bueno Se mete al baño Con el celular Y lo primero ¿Qué hace? 01800 Francisco Navarro Ahí está la línea Marca 1 Si quieres hablar Con Francisco Navarro Marca 2 Si quieres un consejo De Francisco Navarro Marca 3 Si quieres una frase De Francisco Navarro Si usted quiere hablar Con Francisco Navarro Por favor Inserte el número De su tarjeta de crédito Y por favor Deposite 10 dólares Usted ha depositado 10 dólares Al número de Francisco Navarro Por favor Espere en la línea Ella Ella no te ama Ella no te quiere Las mujeres no tienen corazón Ella no te ama Ella no te quiere Las mujeres no tienen corazón Es la canción que pone de fondo Hola buenas tardes Soy Francisco Navarro Que aquí se lo ofrece Ah no bueno Es que así Habla el vato A Francisco Navarro Tengo un problemón Y le cuenta todo Para no volverse a contar yo Regresale Pues oye Vamos De contarte todo el show Francisco Navarro dice Para no volver a ser la voz No vamos Dice La solución es muy sencilla Y muy práctica Llévala A comer Tacos Eh Llévala A comer Tacos Pero ¿Cómo nomás así? Es que mira Te lo explico Las mujeres En la parte de aquí Porque luego ustedes dicen Que toque a Aquí Desgraciados Es un chiste de los directos Aquí eh Luego se confunden Desgraciados Aquí Donde está el corazón Ellas tienen Un iceberg enorme Es un vacío Helado Helado Las mujeres No tienen corazón Y entonces Se queda el vato A poco Cuando se duerma Pon el oído ahí Y no vas a oír Nada Ah no Bueno Se asusta el vato Entonces ¿Qué quieres que haga? Tienes que ir Y llenarle de comida A esa parte De esa manera Se solucionan Todos tus problemas Ah no Bueno No Pues que se sale del baño Ay que feo Me cayó la comida Pero Como descargué todo Tengo hambre No quieres ir a unos tacos Le dice a A Panchita y Panchita Ah claro Porque Este es un secreto eh Las mujeres Nunca le van a decir Que no a una comida Nunca Aunque te vayan Haz de cuenta Que la morra Viene Decidida a dejarte Ya sabes Quien es A este vato Yo lo corto hoy Y llega contigo ¿No? Y Tenemos que hablar ¿Quieres tacos? Ah si vamos Después de que comen tacos Pero te cortan ¿No? Entonces La llevo a comer tacos ¿Qué quieres? Cómete un inglés Le ha hecho uno Y otro De todo tipo ¿Cuánto es? No pues 900 pesos Y va a Ay wey ¿Y qué comimos? Pum Llega a su casa Y la muchacha dice Es que tengo tan Comí tanto Comí tanto Que me dieron unas ganas De jugar impresionantes Muérete desgraciado La muchacha jugando Y el vato dijo Ah Ah Se emocionó el vato De que Este pues No le había Se le había olvidado La idea esa De madurar Que En serio Las mujeres A veces Bueno si no le entiendo yo No le entiendes tú Al veréis Y tampoco Y nadie No vamos a tratarlas De entender Mejor Vamos A hacerlas felices En todo El universo El 14 de febrero Jóvenes Solo es un día Banal No sirve para nada No le hagan caso Mis respetos Para todos ustedes Que el 14 de febrero No hacen nada Y el 15 Se quedan sin novia No es cierto Que no hacen absolutamente nada Pero que todos los días Y todo el año Le están demostrando Por qué Ella debe estar A tu lado O Francisco Navarro Él Pero bueno Los demás Ella O sea que todos los días Le demuestras el por qué La quieres ahí A tu lado Y no Un día Capitalista Un día Donde tienes que gastar dinero Esas son burradas Burradas Vamos a ser honestos Navidad El día del niño Los cumpleaños El cato Son burradas Inventadas Tú tienes que mostrar A las personas Todos los días Que juegues con ellas Que seas bromista Que estés atento Todos los días Con esas personas Que te acompañan En este camino a vida Y ya para terminar Ya para cerrar Está el amor de lejos Amor de cuatro O de parejos Pero Yo debo de decir Que en el mundo gaming Hay mucha honestidad Y la persona Con las que convives Y si se logran parejas Ahí Son parejas Muy sinceras Y muy honestas Las personas Actúan mucho Para Lograr Que La otra persona Te haga caso A veces inventas Que te gustan Algunas cosas O sea Hay mucha actuación Lo hemos visto Como cambian las voces Ay que no me Te pipipipipipi Y cuando Platicas regularmente Eres bien grosero Altanero De todo tipo Y con otra persona Hablas diferente En el mundo gaming Si tú Te consigues una reinita Y juegan todos los días No puedes Ser Un actor Porque al final Sale quien eres En el internet En facebook En el En los videojuegos Todo lo que tiene que ver Con esta interacción Digital Realmente sabes Quien eres Realmente sabes Quien es la persona No pueden ocultar Tanto A diferencia Que si salen una vez Al cine Pueden ser actores Pueden estar manipulando Su forma de ser Para caer bien Entonces Las parejas Digitales Están teniendo Más éxito Que las parejas Que se conocen Por otros medios En el trabajo En la escuela ETC Las parejas Que inician Por internet Facebook Playstation O Bueno es box No creo Ah no es cierto También es box Y Nintendo Las parejas Que inician En el mundo gaming O en el mundo digital Tienen más éxito Porque no pueden Ocultar Quien son Cuando en la vida real Si quieres ponerle Así como dicen Los matos de 60 años Si se pueden esconder De quienes son Realmente Gracias totales Y pasen este gran día Jóvenes Con la pareja Que más quieran Pero sobre todo Toda la vida Hasta luego